Supuestamente oriental con posibilidades de ser mortal El COVID-19 y se ve que no va a parar Es como si formara parte contractual de algo que firmaste cuando era un feto O en la etapa prenatal como frenar Los y se siguen multiplicando Aunque vias de carretera y no hay un carro transitando Doctores amaneciendo y madrugando Si nos cuesta ni sangramos con amor respondemos Vamos trenzando desde ahora si preguntas desde cuándo La salvación es individual y el que te tiene que estar mirando Si no creer te lo respeto Pero yo creo pensando Caballero dama hay que seguir orando Porque va a llegar el día En el que no duermas con la luz prendida En el que vas a sentir el precio de abrazo a empatía Donde el capital no corrompa a mi compa No hay hipocresía Ni hacía lo que tenga costadito en los días Un niño recién nacido con su frente en la estría Que van a darle amor y comida a muchos, muchos días Esta canción va por Egon, para Nuevo León De Concepción del Chile hasta que acabamos